¡Suscríbete al canal! Quiero que lo pases bien y que puedas disfrutar Te digo ven, 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 déjalo todo ya Quiero que lo pases bien y que puedas disfrutar Te digo ven, 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 déjalo todo ya Si lo tienes pronto y no te gusta escuchar Haz un alto en el camino y vuelve a despertar Sé feliz ante todo, hoy no quieras desvistar Y nunca creeré, ven, déjalo todo ya Quiero que lo pases bien y que puedas disfrutar Te digo ven, 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 déjalo todo ya Quiero que lo pases bien y que puedas disfrutar Te digo ven, 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 déjalo todo ya Quiero que lo pases bien y que puedas disfrutar Te digo ven, 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 déjalo todo ya Te digo ven, ven, ven Te digo ven, 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 ven